El calor puede afectar nuestra salud, para ello lo que tenemos que hacer es utilizar fundamentalmente el sentido común, evitar salir en las horas centrales del día, llevar una ropa ligera, protegernos la cabeza del sol, en ningún caso dejar ni a una mascota ni por supuesto a un niño o a una persona mayor dentro de un coche mientras hacemos otra gestión, proteger este domicilio del sol y del calor externo, bajando las persianas, intentando tener las estancias lo más frescas posible, también tenemos que cuidar nuestro organismo, nuestro cuerpo por dentro y para eso tenemos que estar fundamentalmente bien hidratados, al menos tenemos que beber dos litros de agua al día y las personas mayores que tienden a no notar suficientemente la sensación de sed, obligarles o recordarles que tienen que hidratarse adecuadamente, tenemos que visitarlas, que contactar con ellos y con ellas de forma periódica para interesarnos por cómo es su estado de salud y poder detectar precozmente aquellas situaciones que puedan estar indicándonos que realmente tienen un problema relacionado con el calor. Cuando empiezan a aparecer calambres musculares, cuando empiezo a tener una sensación de fatiga excesiva, sensación de vómitos, de mareo, todas estas circunstancias asociadas a una exposición excesiva al calor, nos tienen que hacer indicar que tenemos que contactar con el servicio médico habitual, sobre todo si además tenemos una enfermedad crónica de base que puede estar empeorándose por este efecto del calor.